Hola, soy Kuro. Esta vez lo dejaré con un pequeño video que grabé en el parque Atacaso. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con respecto a la anterior pregunta, ya Jonathan y Evelyn tuvieron la respuesta más acertada. Dijeron que el arroz hindú se llamaba así por el curry, que es una mezcla de especias de origen hindú. Además, como algo extra, el jengibre también es de origen hindú. En realidad, la medicina china aprovechó todas sus propiedades, pero es de origen hindú. También aprovecho este momento para mandar un saludo muy especial desde Ecuador hacia Uruguay, para Mariana y para Evelyn. Gracias por apoyar nuestros videos y al canal. Muy bien, eso es todo. Como siempre les voy a pedir que dejen sus ideas para más videos aquí abajo en los comentarios. Estoy trabajando en un video muy especial, que en realidad espero que les vaya a gustar, pero me tomará tiempo. Que comenten y compartan, no solo este video, sino también los demás videos del canal nos animan mucho a seguir subiendo videos. Un saludo a todos. Bye.